El presidente López Obrador solía tener más o menos una buena imagen en los Estados Unidos, un presidente popular, carismático, ocurrente, que llevaba una vida sorprendentemente austera y estaba combatiendo la histórica corrupción mexicana. No le hacían mucho caso en Estados Unidos, pero no les preocupaba López Obrador. En los últimos días eso ha cambiado dramáticamente. Ahora lo empiezan a ver como un presidente autoritario, enemigo de la inversión y amigo de los narcos.